Le vamos a dar la bienvenida, porque está del otro lado guardando al Intendente, Miguel Ángel Lungui. Intendente, bienvenido a Informadísimas. Los saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Cecilia? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo están? ¿Me podés dar un poco más de volumen? ¿Cómo no? El retorno que escuché medio bajo. ¿Cómo no? Ahí lo solucionamos. Vamos a tratar primero agradecerte, Miguel. Miguel, bueno, pues sabemos que estás trabajando el día completo y, bueno, tomarte un ratito para informar a toda la población. Realmente te lo agradecemos mucho. ¿Cómo está la situación al día de hoy? Mirá, la situación en Tandil está bien. Creo que lo que decirte es agradecer a la gente de Tandil que está cumpliendo con el aislamiento y con la cuarentena y eso va a dar muy buenos resultados. Y pedirles a una minoría que no cumple que, por favor, cumpla, que se quede adentro, que cuide su vida, la de su familia, la de los vecinos y la de todos, porque esto se transmite a persona a persona, a mujer a mujer, a hombre a hombre. Es muy importante que hagamos este sacrificio que nos va a dar resultados. Son días duros, son días difíciles, donde hay angustia, ansiedad y también mucha incertidumbre. Pero estamos luchando contra un virus que no vemos, que indudablemente tiene una fuerza tremenda. Vos dijate que hay 2.700 millones de personas en el mundo que están en aislamiento. O sea, casi el 40% de la población mundial este virus la tiene en jaque. Si nosotros nos cuidamos, estamos adentro, va a haber coronavirus en Tandil, pero lo vamos a poder atender bien. Tenemos un hospital que es modelo, que tiene una terapia excelente con toda la tecnología. Tenemos también un sanatorio Tandil que se ha reformado, ha mejorado, tiene también una terapia excelente. Y lo mismo pasa con la química Chacabuco, que se diría que hace un mes y medio inauguró totalmente nuevo la terapia. Nosotros lo que necesitamos es que no haya pico, que no haya en forma masiva la cantidad de coronavirus, porque ahí sí que podemos no darle la posibilidad de atención a todos. Como viene ahora, estamos controlando, atendiendo, aislando y la verdad que nos va bien. Pero recién empieza esto, recién empieza. Y te vuelvo a repetir, recién empieza. Que por favor hagan el esfuerzo máximo por todos y por cada uno, por la vida, varias semanas más, varias semanas más. No termina pasando la Semana Santa. Yo creo que el pico grande va a estar alrededor del 20 de abril. Bien. A ver, muchos hablan de que puede estar a partir del 20 de abril. Algunos también especialistas dicen que se extendería hasta mayo. Usted ha tomado medidas concretas acá muy rápidamente, en consonancia también con las que ha tomado Alberto Fernández a nivel nacional. ¿Qué va a pasar? A ver, una vez que terminen estos aislamientos, ¿qué va a pasar con el tema de la economía? ¿Cuándo se va a evaluar esto? Porque sabemos que hoy las pymes están sufriendo y por supuesto en nuestra ciudad no están exentas. No, por supuesto que la economía va a andar mal. Es un país que va a estar quebrado, directamente va a estar quebrado. Indudablemente va a haber salida económica. La salida económica va a ver si hay vida. Si no, no. El gobierno nacional está tomando buenas medidas. No es de mi color político, te aclaro. Pero las cosas hay que ser honestas y decirlas. Tenemos primero que estar todos juntos en esto. Y segundo, que está tomando medidas buenas. Y a su vez va a tener que emitir monedas y va a tener que dar créditos blandos para mover la economía. Para mover la economía. Acá estamos en una guerra contra alguien que no vemos. Y en las guerras las economías pasaron a segundo plano. Bueno, acá nosotros tenemos que pensar en la salud y después, por supuesto, que todos los políticos importantes se pongan totalmente de acuerdo de una vez por todas y a dar un plan económico a 5, a 10 años para que nos saque de este problema. Porque la parte económica ya venía mal antes del coronavirus. Y ahora, por supuesto, empeoró. Nosotros vamos a hacer lo posible para ayudar a la mayor cantidad de gente posible con mercadería, con ayuda, con todo lo que podamos. Pero va a haber problemas económicos. Pero no nos olvidemos, y también le pido a los comerciantes, que el valor de nuestra moneda no tiene valor. ¿Te das cuenta? Es una moneda que la usamos para movernos los argentinos. Que no aumenten los precios, porque no van a conseguir con esta moneda. Miguel, como... Para movernos. Miguel, como buen pediatra, priorizás absolutamente todo lo que tiene que ver con lo que es prevención, incluso antes que el Gobierno Nacional, bueno, las medidas que se iban tomando aquí en la ciudad de Tandil tenían que ver con esto, ¿no? Ya como que veías venir esta situación. ¿Repetiste tres veces? Repetiste, perdón. Tres veces, esto recién empieza. Como para dar tranquilidad, nos enteramos en el día de ayer del primer caso positivo. En un ratito vamos a tener su palabra para dar tranquilidad de la propia paciente. ¿Todos vamos a estar o en qué porcentaje se estima que la población tandilense va a llegar? ¿En qué porcentaje a estar, bueno, con COVID-19 positivo? Y va a haber un porcentaje, te diría, de un 2 o un 3% de la población seguro. No creo que a lo mejor llegue al 3%, puede ser al 2%, pero tiene que entrar en una forma, ¿viste?, pausada. Por esto es la prevención y la contención. Ahora ya empezamos en el ciclo del contagio social. Esta mujer que está bien y que va a andar muy bien entró a Tandil el 13 de marzo, cuando todavía no estaban tomadas las medidas. Nosotros prácticamente las tomamos el 15 y el Gobierno Nacional creo que las tomó el 18. Pero, bueno, va a pasar esto y pasó e indudablemente estamos buscando todos los contactos que tuvo esta familia para ponernos en cuarentena. ¿Te das cuenta? Y así gradualmente vamos a ir controlando. Yo estoy convencido de que si cumplimos lo que estamos viendo, si salen a comprar comida una vez por semana, si no se amontonan en los cajeros de los bancos, si no nos juntamos, si estamos, no sé cómo, la gente puede pasarlo en la casa así entretenido. Va a ser bravo, son días duros, pero que todos piensen que no hay una segunda vida, hay una sola vida y nosotros con una vida que nos aflote podemos mejorar la economía. La economía va a tambalear, la economía va a tambalear, pero bueno, tambaleó también en muchas economías del mundo, en la guerra y en muchos, va a tambalear en Italia, va a tambalear en España. Creo que las medidas de crédito va a haber, las medidas de prórroga van a estar, y que por supuesto, eso también a través tuyo, la gente que pueda pagar las tasas, que pueda pagar la parte municipal y de los impuestos, que lo pague, porque así de esa manera yo puedo tener compras de medicamentos, de alimentos, y también pagar a los proveedores, y también pagar todo lo que sea las compras que estamos haciendo ahora, que ya hemos hecho un stock importante de medicamentos. Doctor Lungui, en ese sentido, bueno, usted justo tocó un tema sensible, porque muchos tandilenses están preguntando por esto, ¿se va a tomar alguna medida de tipo, bueno, tributaria o en relación específicamente a las tasas? Sabemos que a nivel nacional hay algunas cuestiones impositivas que se van a derogar o que se van a reducir, imaginamos que aquí, ¿no?, lo que es la tasa unificada de actividad económica, también no tendrá la misma recaudación, ¿qué va a pasar con las tasas de cada uno de los tandilenses? No, o sea, tanto más. Primero, la tasa de actividad económica, se sacó todo, siempre tenía un mínimo, y vos desde el límite para arriba pagabas lo que vendías, ahora se sacó, lo que vos vendés vas a pagar, si no vendés nada no vas a pagar, está claro. Y después hizo prórroga, y las prórrogas no tienen interés, cuando puedan van a pagar, pero esto también es un cuello de botella, la gente que pueda pagar, que por favor no pague, la otra gente tiene todo prórroga y no se va a cobrar interés para nada. Y así vamos a seguir tomando medidas para estar al lado de la gente como corresponde y como está también haciendo el gobierno nacional y como también tenemos la ayuda solidaria en tandil de las ONG, de la Cámara Empresaria, de APIMED, de la Sociedad Rural, de particulares, hemos abierto una cuenta, ya tenemos más de 2 millones de pesos para todo lo que es salud, y también mucha entrega de los supermercados, nos están entregando alimentos, también alimentos a precio totalmente de costo, la gente está dejando que va a comprar a los supermercados un producto no perecedero. Bueno, esto es todo junto, todos juntos vamos a demostrar que Tandil es solidario, vamos a tener la menor cantidad de enfermos y los que se enferman los vamos a poder curar, trabajando todos juntos y cumpliendo todas las normas y los decretos que estamos nosotros haciendo en forma de tipo permanente. Miguel... O sea, montones que se lleven en casa, que se lleven en casa. Mirá, hay una novela, una novela no, una historia que es un poco una terminación dramática, acá esa parte la tenemos que sacar de una joven que se llamaba Ana Frank, era judía contra los alemanes, que estuvo dos años y medio escondida en un altillo, y cuando la descubren tres o cuatro días antes de terminación de la guerra, la matan. Acá no va a pasar eso, pero estuvo dos años y medio encerrada en un altillo. Acá vamos a tener que estar en forma parcial, porque alguno puede salir alrededor de 45 días o un poco más, que son todos mis cálculos como médico, ojalá esté equivocado. Miguel, en cuanto al tema medidas que se han tomado a nivel nacional, bueno, se ha hablado de diversos sectores. Quienes se sienten incluidos son aquellos sectores, el pequeño comerciante, el que tiene una gomería, el cantante, el que tiene un local que no es de artículos de primera necesidad, que vive al día. Se han tomado medidas, pero no ese sector se siente olvidado. ¿Crees que en los próximos días se va a tomar? Y a nivel municipal, ¿qué ayudas se está pensando? Porque esto es un día a día. ¿Qué ayudas se está pensando para ese sector? Bueno, mirá, nosotros estamos entregando cantidad de alimentos, y todo tipo, no te diría de plata, por supuesto, porque no tengo, pero sí, de lo que te comentaba, de toda la parte de tasas, no se ha hecho toda una prórroga, y lo único que podemos hacer nosotros es la ayuda de acompañamiento de todo lo que es la alimentación. El gobierno nacional está tomando medidas para todo lo que es la economía informal y para todos aquellos que son monotributistas, y todos prácticamente, hablemos claro, que hacen changa y están en negro. Se ha dicho que va a poner 10.000 pesos por persona. O sea, se están tomando las medidas y se van a tomar día a día. ¿Viste? Día a día. Sí, por ahí estoy hablando del que no es por ahí que tiene el monotributo un poquito más alto, que, bueno, no lo alcanza esta medida, y tampoco está como para ir a buscar un bolsón de comida, pero que está en un nivel medio, pero que vive con el día a día y que tiene que pagar, a lo mejor tiene uno o dos empleados. Ese sector es al que me refiero. Sí, te repito, creo que va a tener crédito y creo que se lo va a ayudar a través de los bancos, Nación y Provincia, otro dándole a muy bajo interés hasta que vuelva a caminar la economía, para que le pueda ayudar y pagar a los empleados. O sea, lo que te pido es que transmita tranquilidad y que las medidas van a ir saliendo. Nosotros estamos viviendo algo inédito, algo que no lo esperábamos. Mirá que yo he estado 37 años de médico y he estado también trabajando en la gripe A que tuvo en el 2009. Esto nunca nos tocó, nunca nos tocó. Va a haber ayuda, va a haber todo. No lo vamos a pasar bien y alguno puede estar con alguna dificultad o llegarle el dinero no mucho, un poco más tarde. Bueno, esperemos que la parte burocrática no sea, se haga lo más rápido posible. Bien, le decimos a la gente de la radio Miguel que estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Lungui, que mucho le agradecemos. Andrea pregunta. Doctor, la última pregunta que le quería hacer es saber particularmente o personalmente en qué cuestiones lo ha puesto a reflexionar precisamente este coronavirus porque a todos nos ha hecho por ahí alguna vuelta medio introspectiva. En lo personal, bueno, ¿qué cuestiones se ha puesto a evaluar? No, todo lo que es salud. Todo lo que es salud, diría que en un porcentaje hemos trabajado bien porque nosotros cuando ingresamos al gobierno teníamos solamente dos hospitales y hoy tenemos cinco hospitales y ciertamente en diciembre aprobamos un presupuesto del 34% del presupuesto para salud de 1.500 millones de pesos, que por supuesto era antes del coronavirus. Hoy va a ser mucho más porque vamos a seguir volcando de otras partidas plata para salud. Pero hemos venido volcando todos los años este porcentaje en todos los hospitales nuestros, en todos los centros de salud y nosotros tenemos 1.080 empleados en salud para mantener todas las terapias, todas las guardias, las neonatologías y en cambio hay otros distritos, que soy honesto, que no llegan a tener un solo respirador. O sea, eso en el fondo te diría que me da un poco de tranquilidad porque la plata de la gente ahora se van a dar cuenta que la hemos invertido muy bien. Miguel, la verdad que en ese punto, lo hemos dicho aquí en el programa, cuando nos enteramos de la cantidad de respiradores, que quiero que corrobores bien la cantidad, y nos enterábamos de la cantidad que había en otras ciudades, a lo mejor vecinas, en proporción a la cantidad de habitantes, la verdad nos quedamos muy satisfechos, algo que si no pasaba esto uno poco investiga la cantidad de respiradores. ¿Por qué no nos decís la cifra de los que hay aquí en nuestra ciudad? Bueno, veíamos medio complicados, ¿no? Con la comunicación estaba ahí amenazando que se cortaba, que no, pero bueno, a ver, lo concreto y esto que a uno le parece que el intendente por ahí, él lo decía, ¿no? Yo tomé las medidas alrededor del 15 de marzo, fue precisamente el jueves 19, 13 de marzo, 13 de marzo, acá anoté que dijo él el día que tomó las medidas, aquí en nuestra ciudad. Ah, no, yo lo que entendí es que el 13 de marzo había vuelto la paciente diagnosticada y que él dos días después había tomado las medidas, el 19, el jueves 19 de la noche es cuando toma las medidas, precisamente Alberto Fernández, uno dice, ¿se anticiparon? ¿Eh? Digo, ¿están primeros en esto? ¿Está un paso adelante? Bueno, a ver, el intendente es médico, ¿no? Ha vivido precisamente todo lo que es la N1H1 y ya hemos retornado precisamente con esta comunicación con el intendente. Intendente, a ver, dejamos este espacio para que, bueno, finalmente diga a la población cuál es el consejo, sabemos que la cuestión es aislarlos, pero no queda, no está mal repetirlo porque hay mucha gente que todavía no se está dando cuenta de la gravedad del problema. Bueno, te termino de contar, el municipio tiene 22 respiradores. ¿22? Funcionando. Sí. O están funcionando, no, están listos para funcionar. Y en privado hay 6 en la clínica Chacabuco y 4 en el sanatorio Tandil. O sea, estamos teniendo alrededor de 31 o 32 respiradores. Bien. Para las patologías corrientes, te cuento, y para todos los que son patologías complejas, nos sobra que estamos muy, muy bien como ciudad. Esperemos, te repito, si entran los casos para tratarse en una forma mesetada, los vamos a poder tratar a todos bien. Por eso, les pido a todos que se queden en casa, que no salgan, que busquen la higiene personal, que se laven la mano con jabón, que cuando entren, tejen los zapatos y se lo cambien y se pongan dos chinelas y si pueden cambiarse de ropa, que se cambien de ropa para estar adentro los que tienen obligación de salir a trabajar. Y también por este medio te diría que le agradezco a todos, a todos los que están trabajando en primera línea y que tienen que estar en la trinchera, todo el esfuerzo que hacen por nosotros y que nosotros cumplamos entonces la obligación de estar adentro por ellos y también por nosotros. Sin vida no hay economía. Tratemos de vivir y después vemos cómo avanzamos en la economía. Miguel, te agradecemos mucho este contacto. Te escuchamos, bueno, eufórico, emocionado a la vez, pero firme en las determinaciones que se han venido tomando aquí en nuestra ciudad. Cuídese, Intendente. Bueno, gracias. Y cuando quiera, a su disposición, porque es mi obligación para trabajar. Tengo 40 años, así que tengo que seguir trabajando y también es obligación comunicar permanentemente lo que estamos haciendo. No para asustar, sino para decir la verdad y pedirle a todos que el tema es bravo, pero que estén tranquilos, que todos juntos vamos a salir adelante. Gracias, Intendente. Muy amable. Que tenga buena jornada. A vos por hablar. Gracias. El doctor Miguel Lungui pasó por estos micrófonos, bueno, dando cuenta del estado de situación aquí en nuestra ciudad. No es para alarmar, como dice él, es para informar. Estamos bien, ¿no? Hoy en materia de salud, bueno, y esto depende de todos. Yo noté varias cositas de esta entrevista que agradecemos mucho, sinceramente. 32 respiradores en nuestra ciudad. El pico llegaría alrededor del 20 de abril. 3 veces dijo, esto recién empieza. Y 3 veces dijo, varias semanas más.